¡Suscríbete al canal! 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 Mi premio tendré Dios me lo prometió Y Él lo cumplirá Mi premio tendré Mi premio tendré Dios me lo prometió Y Él lo cumplirá Eres tú Lo más tierno y lindo que tengo Tu amor, mi Señor Lo más hermoso que yo tengo en mi vida Cada día, cada noche de mi vida Te entregaré mi tiempo, mi vida y mi amor Al contemplar tu hermosura No me doy cuenta del gran Dios que tengo Me moriría si tú no estás conmigo Solamente en ti encuentro la salvación Solamente en ti hay fe y esperanza Solo tu lindo amor limpia mi corazón Tus ojos de amor Hacer que crezca este sentimiento Tus ojos de amor Hacer que crezca este sentimiento No me doy cuenta del gran Dios que tiene Cada día, cada noche de mi vida Te entregaré mi tiempo, mi vida y mi amor Al contemplar tu hermosura No me doy cuenta del gran Dios que tengo Me moriría si tú no estás conmigo Solamente en ti encuentro la salvación Solamente en ti hay fe y esperanza Solo tu lindo amor limpia mi corazón Tus ojos de amor Te arretan mi corazón Tus ojos de amor Hace que crezca este sentimiento Tus ojos de amor Te arretan mi corazón Tus ojos de amor Hacen que crezca este sentimiento Te arretan mi corazón He buscado un amor puro y sincero He buscado un amor puro y sincero Que nunca lastime mi corazón Que nunca lastime mi corazón He buscado un corazón Que esté conmigo Que sepa valorar Que sepa valorarme y me dé su amor 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 Mi Dios Eres mi corazón Eres mi corazón Eres tú Eres tú Mi corazón Eres tú Mi corazón Eres tú Mi corazón Eres tú Mi corazón Eres tú Que nunca lastime mi corazón Y nunca lastime mi corazón Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Mi corazón 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 Mi corazón Eres tú Música Quiero servirte, el resto de mi vida en obediencia Lo gritaré, diciendo al mundo que no hay nadie como tú Preferiré, que me desprecien por servirle al Señor Lo cantaré, que soy dichoso por tenerlo en mi ser En el desierto sé que nunca me dejarías Con tu amor me acompañarías Yo viviría y jamás me moriría En Dios mi vida segura está Yo quiero enamorarme más y más de ti Señor Yo quiero enamorarme más y más de ti Señor Estaría perdido si no estás conmigo Dios Pero gracias te doy porque tú siempre estás en mí Yo quiero enamorarme más y más de ti Señor Yo quiero enamorarme más y más de ti Señor Estaría perdido si no estás conmigo Dios Pero gracias te doy porque tú siempre estás en mí Yo quiero enamorarme más y más de ti Señor En el desierto sé que nunca me dejarías Con tu amor me acompañarías Yo viviría y jamás me moriría En Dios mi vida segura está Yo quiero enamorarme más y más de ti Señor Yo quiero enamorarme más y más de ti Señor Estaría perdido si no estás conmigo Dios Pero gracias te doy porque tú siempre estás en mí Yo quiero enamorarme más y más de ti Señor Yo quiero enamorarme más y más de ti Señor Yo quiero enamorarme más y más de ti Señor Estaría perdido si no estás conmigo Dios Pero gracias te doy porque tú siempre estás en mí Gracias por ver el video. 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 Yeah. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Con Cristo me basta, con Cristo me basta, me basta, me basta Él sí es sincero, Él sí es verdadero, con Cristo me basta Con Cristo me basta